¡Suscríbete! 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 Yo, lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la vida es en tu noche. Si es necesario que yo, la vida completa, por ella yo, deje vestir conmigo. Si sufro una pena y estoy tan solo, vuelvo conmigo, la vida es de gran placer. Y dice, pero el cariño con tu lado, si es necesario que tú eres el fiel. Yo, lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la vida es en tu noche. Yo, lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo. Pero el día que yo me muero, sé que tendrás que llorar. Yo, lo que quiero es que vuelva conmigo. Yo, lo que quiero es que vuelva conmigo, la vida es que vuelva conmigo, la vida es que vuelva conmigo. Yo, lo que quiero es que vuelva conmigo. Yo, lo que quiero es que vuelva conmigo, la vida es que vuelva conmigo, la vida es que vuelva conmigo. ¡Gracias!